Muy buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a este vuestro canal. Contaros una cosa interesante y una noticia interesante sobre Tesla y CATL. Y la noticia es, ni más ni menos, el nuevo formato de baterías de CATL que va a empezar a utilizar Tesla ya a principio del año que viene, pero según algunos medios podría ser en el último trimestre del año 2022. Estas baterías son las LMFP, litio ferrofosfato, ricas en magnesio, lo cual les permite tener un cátodo rico en magnesio que permitiría cargas altas potencias, retener más energía y seguirían siendo igual de seguras que las baterías actuales de litio ferrofosfato. Si eso se confirma, es un auténtico bombazo, una auténtica novedad y que Tesla va a empezar a aprovecharse de esa tecnología. En principio va a haber una producción inicial para el Model Y fabricado en China de 100.000 paquetes de baterías y, por lo tanto, si esas cifras se confirman, el resultado sería que el Model Y fabricado en China podría empezar a salir con baterías de litio ferrofosfato con magnesio. ¿Y para qué modelo? Pues ahí es donde viene también el truco, para el Tesla Model Y Standard Range. Y por lo tanto, podríamos empezar a ver unidades suficientes del Tesla Model Y Standard Range para el mercado europeo, amigos. Y eso sí que es muy importante porque significaría la llegada, por fin, del Standard Range del Model Y Europa, con una reducción de precios, con baterías de litio ferrofosfato, pero aún así con más densidad energética, con una capacidad de carga superior a los litio ferrofosfatos actuales que utiliza Tesla, también de C.A.T.E.L.A., y por lo tanto, una mejora sustancial en poder cargar al 100%, menos degradación, más potencia de carga y más energía retenida gracias al catodo de magnesio. Así que, todos son buenas noticias, buenas cifras y espero que este vídeo se haya resultado interesante. Hay ruido de fondo, pero espero que me haya escuchado suficientemente bien y nos vemos en el próximo vídeo. Mi nombre, Alejandro Pérez, nos vemos más tarde. Chao, chao.